Con la llegada a la Segunda Guerra Mundial, los estudios de Disney entran en un periodo que se le llama la Era de Guerra, o la Era de los Empaquetados. Se le dice así porque durante ese tiempo se produjeron unas películas que se componen básicamente de varios cortos juntados. Durante ese tiempo se hicieron algunas de las películas que probablemente nunca habías escuchado, y la primera de ellas se llama Saludos Amigos. Esta es la primera película de toda la secuencia que nunca había visto. Es más, ni siquiera había escuchado hablar de ella hasta que vi Disney Sembro. Luego de la huelga, de la guerra y de la muerte de su papá, Walt Disney viajó a Latinoamérica y se afanó con el continente. En algún video anterior dije que Dumbo fue la película más corta de Disney. En realidad es esta. Pero no estoy 100% segura de considerar esto una película como las demás. Es simplemente el viaje de los animadores por distintas partes de Sudamérica y las ideas que se les fueron ocurriendo para hacer dibujos. Viajan a varios lugares como Brasil, Argentina y el lado Titicaca. Yo soy esa persona que se emociona cada vez que veo Perú en algún lado, o sea que he estado ¡Perú, mira, Chuyo, llama, Titicaca! Aunque me parece curioso que hayan escogido el lado Titicaca en vez de Machu Picchu. Supongo que se quedaron del lado de Bolivia. En esta película nace el personaje del loro que luego vemos en Los Tres Caballeros. Yo pensaba que era de ahí. Joe Carioca, que dicen que es un papagayo y luego ponen esa imagen. Eso no es un papagayo. La película termina siendo medio que un documental, ficción, caricatura, entre lo que encontraron y se imaginaron en un viaje a Latinoamérica. Te cuentan un poco acerca del lugar a donde van, las costumbres, el folclor, la comida, la ropa... Por supuesto, a través de los ojos de un turista. Intenta ser como educativa, pero divertida y ligera. Incluso la animación es más o menos normal. Me gustó, como dije antes, encontrar caricaturas de cosas andinas. Creo que lo que más me gustó fue la parte de Brasil. Es la secuencia que me parece más creativa, donde realmente aprovechan todo lo que puedes hacer a partir de un trazo o de los colores. Si el resto de la película hubiera tenido este ritmo, de repente me hubiera llamado más la atención. No es que sea mala, pero Fijo no está entre las mejores para mí. No se pierdan de mucho, pero si quieren verla, aunque sea por curiosidad, yo diría por qué no.